Toluca y Pachuca definirán al nuevo monarca del fútbol mexicano. Hasta el momento, 57 técnicos han logrado coronarse en México. Ignacio Ambrís es uno de ellos con un título, mientras que el uruguayo Guillermo Almada quiere convertirse en el 58, en este que será su tercer intento en una final. Mismo caso de Nacho, que también disputará su tercer duelo por el título. Ocho campeonatos han ganado entrenadores charruas en nuestro país. Dos Carlos Miloc, dos Gustavo Matosas y uno en los casos de Donald Ross, Ricardo de León, Diego Alonso y Robert Dante Siboldi. Los timoneles más ganadores son Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti, con siete títulos cada uno. En cuanto a la contabilidad, desde que existen las liguillas, 56 cetros han sido ganados por entrenadores mexicanos. 14 por argentinos, 9 de brasileños y 8 por uruguayos. En cuanto a los equipos, el cuarto lugar, sitio que le corresponde al Pachuca, se ha coronado en seis ocasiones en fiesta grande, mientras que el sexto lugar, donde terminó el Toluca, solo lo ha logrado una vez, en la campaña 88-89. Mientras que en títulos, los dos más ganadores en torneos cortos, Toluca y Pachuca, buscarán definir al primer sitio. Los Diablos son líderes con siete, seguidos por los Jusos con seis, por lo que podrían empatarse o separarse por dos a favor de los Toluqueños. Por cierto, en caso de que caiga Almada de nueva cuenta, sería el segundo técnico en la historia, con al menos tres finales perdidas y ningún campeonato. Los siete técnicos que han vivido más de tres caídas en finales en su carrera son Ricardo Ferretti, Enrique Mesa, Miguel Herrera, Alberto Guerra, Carlos Reynoso, Raúl Arias y Rubén Omar Romano, siendo este último el único que no ha sido campeón. ¡Gracias!